7. Siempre polémica, Victoria Federica está cada vez más cerca de la fama que de la corona española. La hija de la infanta Elena se convirtió en el centro de atención de todos los medios el pasado año. 8. Victoria Federica fue el centro de atención de todos los medios el pasado año. Protagonizó una gran cantidad de escándalos y le provocó muchos dolores de cabeza a la corona española. 9. Victoria Federica, al igual que su hermano Froilán, es una mujer muy segura y decidida. No le importan las críticas, parece que nada puede derribarla. 10. Hace unas semanas, decidió poner su perfil de Instagram en modo público. Ahora cualquiera puede ver las imágenes que publica Vic. 10. La corona española prefiere la discreción, pero Victoria Federica es una joven que quiere disfrutar de la vida, como cualquier chica de su edad. 11. Además, comenzó a compartir distintas fotografías de sus looks. Parece que está dando sus primeros pasos como influencer. 11. Esta es la bomber de ayer, expresó junto a una fotografía de su chaqueta. Luego compartió el sitio web donde la compró, para que sus seguidores puedan adquirirla rápidamente. 11. Poco a poco, Victoria Federica está limpiando su imagen y ganándose el cariño de la gente. 11. El pasado año, generó mucho revuelo. Muchos pensaban que era una joven rebelde que solo quería llamar la atención, pero lo cierto es que es una chica divertida y con un gran corazón. 11. En su perfil de Instagram se pueden ver muchas fotografías al natural y con sus amigos y pareja. 11. El pasado lunes, Vic estuvo en uno de los mejores lugares de Sevilla, la bodeguita Antonio Reyes Moreno, ubicada en la calle Antonia Díaz de Sevilla. 11. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es amante de las tradiciones del sur de España, conoce los mejores lugares gastronómicos de la región. 11. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es amante de las tradiciones del sur de España. 12. El pasado del tratamientoCO AMBICADO 3. A 12. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es amante de Mas într que el